Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Señorías, señores, señores diputados. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta comparecencia en la tramitación de la iniciativa legislativa popular sobre la fiesta de los toros como posible bien de interés cultural. No soy, ya les avanzo, un fanático de los toros, pero sí que soy un… Me gusta el buen toreo, como me puede gustar la buena literatura o el buen cine. Y, bueno, iba a decir casi el buen fútbol, pero esto último quizás lo que menos, ¿no? Yo entiendo y comprendo, porque llevo muchos años, además soy de una tierra, de Córdoba, que, bueno, el mundo taurino y todo lo que es la cultura taurina está muy impregnada en la propia ciudad, en la propia forma de ser de nuestra gente, ¿no? Pero, bueno, eso no me ha quitado el sentido común y, por supuesto, respetar, como siempre lo he hecho, tanto a la gente que ama la fiesta, que vive la fiesta, que le apasiona, como aquellas personas que, dentro incluso de mi propia familia, yo tengo dos hijas, una a la que gustan los toros y otra a la que odia, pues, como pueden entender, bueno, hay que respetar también a aquellas personas o aquellas partes de nuestro país que no conviven o que no disfrutan del espectáculo o que simplemente lo rechazan, ¿no? Cuando uno viaja también al extranjero, cuando va a Francia, al sur de Francia, incluso a París, yo fui una vez al círculo taurino de París, la verdad que me resultó tremendamente llamativo, ¿no? Como se vivía allí, mucho más casi que en nuestras localidades o con nuestra tierra, ¿no? O en algunos países de América, como saben, Colombia, Perú, muchos, ¿no? Bueno, se vive de distinta manera, es un fenómeno… Miren, yo una vez estuve en París, me invitaron a dar unas charlas sobre temas jurídicos taurinos y no lo suelo hacer, pero hablé de la fiesta nacional y se levantó una profesora, que además mantengo una buena amistad con ella, una profesora de la Sorbona, y me dijo que ya la fiesta de los toros no era ya solo una fiesta nacional española, sino que era una fiesta internacional. Y que ellos la vivían también casi igual que nosotros, o incluso más en algunos casos, ¿no? Y desde ese momento, pues la verdad que tengo que ser… soy mucho más respetuoso sobre la internacionalización de los toros. Miren, simplemente le he dejado ahí un…, les he adelantado esta mañana ayer a los funcionarios de la comisión un documento que con toda la buena intención se los he elaborado por si puedo aportarles algo. Y ahí les digo que llevo 20 años como funcionario público y como responsable en la Administración tomando decisiones en materia taurina, aparte de, bueno, de mi mayor o menor afición a los toros, que en este caso, pues casi queda al margen, ¿no? Y en estos años he podido entender muchas cosas, ¿no?, tanto a favor como en contra de la fiesta de los toros. Esta ILP probablemente no hubiera llegado a la Cámara, no hubiera llegado aquí al Congreso de los Diputados si la fiesta taurina no hubiera sido un poco, bueno, iba a decir atacada, ¿no?, pero bueno, un poco limitada, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ya cuando Barcelona, con toda la legitimidad, por supuesto, y con todo el derecho del mundo hace ya bastantes años declaró a la ciudad antitaurina, bueno, ahí empezaron a moverse algunas cosas y ahí lo comento, ¿no? Es una reacción ciudadana también explicable, ¿no?, tan explicable como la que pueden tener quienes encabezan una manifestación en contra de los toros. Tienen que entender también aquellas personas que viven la fiesta, la han vivido de siempre. Y es que yo, cuando me he pateado algunas partes de Extremadura, de Andalucía, de Castilla y León, del País Vasco o de Navarra, donde se vive tanto la fiesta, es que en algunos sitios es un sentimiento, o en algunas zonas de Campocharro, Salmantino o incluso del entorno de Madrid. Para muchas personas, como pueden ustedes entender, es una forma de vivir, es un sentimiento. Entonces, cualquier cosa, cuando te atacan algo tuyo, pues bueno, pues también hay que entender. Yo entiendo a todo el mundo y, bueno, creo que esta iniciativa legislativa popular es legítima, como legítimos han sido otras iniciativas políticas en contra de la fiesta. Yo no lo voy a poner nunca eso en duda, pero hay que entenderlo. Hay que entenderlo porque la fiesta estaba siendo muy constreñida, ya lo está constreñida hoy día. Y bueno, la gente tiene derecho también y tiene la libertad de poder disfrutar de ella. Miren, jurídicamente la iniciativa legislativa popular es sensiblemente mejorable. Yo creo que la finalidad es buena, esencialmente la comparto, la puedo compartir, pero yo creo que arrastra algunos errores o arrastra algunas cuestiones que podrían mejorarse. Miren, por lo que quiera que sea, la Constitución guardó silencio sobre la fiesta de los toros. No dice nada sobre el espectáculo taurino. Eso dio pie, en base al artículo 149.3 de la Constitución, que los estatutos de autonomía pudieran asumir plenas competencias en la regulación de la fiesta taurina. Y así lo hicieron. Y no lo hizo uno ni dos, lo hicieron 16 estatutos de autonomía, competencias exclusivas en materia taurina. Eso es el bloque de la constitucionalidad, eso es lo que marca, a partir de ese momento de los estatutos de autonomía, el resto de la legislación. La ley del 91, la famosa ley corcuera, no es normativa básica en España. No quiso serlo. Yo no digo que probablemente fuera un error en la transición. Probablemente lo fue. Probablemente lo fue desapoderar plenamente al Estado de todas las competencias taurinas que habían estado, al menos las esenciales, históricamente, por supuesto, en el periodo de la dictadura ni que decir tiene. Pero esa fue la realidad de la Constitución y de lo que vino después. Primera conclusión. El Estado, por más que a algunos no les gustaría, a mí probablemente también me hubiera gustado que el Estado hubiera mantenido alguna competencia básica o esencial en materia de la fiesta de los toros, que probablemente hubiera evitado algunas cuestiones o hubiera, por decirles una barbaridad, una comunidad autónoma, si quisiera hoy, con la ley en la mano, podría alterar la esencia básica de la lidia en sus tres tercios. Nadie lo ha hecho. Han sido cinco comunidades autónomas las que hemos aprobado un reglamento propio, pero nadie lo ha hecho. Pero alguien lo podría haber hecho, porque no hay, insisto, una normativa básica en manos del Estado. Ahora, a mí la Junta de Andalucía me ha designado en un grupo de trabajo reducido que preside el Ministerio de Educación y Cultura. Estamos tres comunidades autónomas. La preside el Ministerio de Educación y Cultura, Valencia, Castilla y León y Andalucía. Y tengo el honor de representar a Andalucía en ese grupo de trabajo de juristas y otros dos catedráticos profesores a propuesta del Ministerio. Estamos teniendo reuniones un poco a ver cómo se puede encauzar el futuro de la reglamentación taurina en España. Haré las aportaciones, algunas se las hago aquí ya hoy. Bueno, un poco esa era mi primera conclusión. Miren, la clásica teoría de que los toros son cultura, evidentemente tienen parte de cultura. Aparte de que es un espectáculo público, un espectáculo de masa, en mi tierra, por ejemplo, y en muchas partes de España también, en Salamanca, en Extremadura, en parte de Portugal, es también una raza, una raza única que no existiría si no existiera la fiesta de los toros. No voy a hablarles de eso aquí porque creo que esta mañana le han hablado y, además, no soy experto en esa materia. Es una forma de vida, es un elemento de atractivo cultural. Ahora lo está haciendo en Pamplona, lo es en las grandes ferias, la Feria de Abril de Sevilla, lo es en San Isidro. Conozco a muchísimas profesiones, muchísimas actividades económicas en torno a la fiesta de los toros. No le voy a dar datos, creo que no es el momento. Vengo aquí para otra cosa. Pero creo que la teoría de que los toros son cultura es una teoría legítima, una teoría que no es una aberración y que inspiran cultura y que inspiran otro tipo de arte. Obviamente, no hay nada más que darse una vuelta por nuestra historia y por nuestras artes y nuestras artes escénicas. Pero hoy día en España las comunidades autónomas tienen el 99% de las competencias taurinas. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Las tiene Cataluña, las tiene Madrid, las tiene Andalucía y las tienen 16, prácticamente todas las comunidades autónomas. Insisto, tienen competencias para autorizar los espectáculos, para autorizar las plazas de toros, para nombrar a los presidentes, para nombrar a los veterinarios, para poner sanciones, para el movimiento de la cabaña brava, para todo, para prácticamente todo. ¿Por qué? Porque así lo ha querido el bloque de la constitucionalidad y así lo ha querido el legislador y los gobiernos. Así de claro. El Estado se desapoderó de esas competencias en su momento sobre el espectáculo taurina en favor de las comunidades autónomas. Probablemente, ya lo he dicho, probablemente fue un error. Probablemente. Pero bueno, quizás sea tarde, ¿no?, para salvar ese error, aunque la ILP abre un camino legítimo también, jurídicamente también solvente, aunque mejorable, para, en base a la competencia sobre cultura y la Constitución española, ver una posibilidad de conseguir un cierto apoderamiento o reapoderamiento de las competencias estatales en la materia para la protección de la fiesta. Miren, yo creo, yo fui director general de asuntos taurinos en Andalucía con dos gobiernos en Madrid, con un gobierno del Partido Popular y con un gobierno del Partido Socialista en Madrid. En los dos casos, en los dos, en los dos, yo no quería hacer un reglamento taurino para Andalucía, porque no era partidario de los reglamentos autonómicos. Ahora ya hay cinco. Al final tuvimos que hacerlo porque el Parlamento de Andalucía, el 24 de noviembre del 2004, apoyó en un debate monográfico e histórico por unanimidad, sin ningún punto en contra. Se declaró todos los partidos políticos, que eran cuatro, presentes en aquel momento en la Cámara Andaluza a favor de la fiesta de los toros y decidieron por unanimidad que hiciéramos un reglamento propio que me tocó a mí el honor de dirigir y de redactar. Pero les confieso que antes vine a Madrid, al Ministerio del Interior en aquellos años, durante los dos gobiernos, insisto, a pedirles que nos pusiéramos de acuerdo al menos las comunidades autónomas más taurinas de España, por decirlo de alguna manera, o las que socialmente teníamos detrás una mayor carga sociológica a favor de la fiesta de los toros, o un mayor número de espectáculos taurinos, o un mayor número de ganadería en nuestro territorio, etcétera, para intentar modificar o adecuar el reglamento del Estado del 96, que saben que tienen carácter residual, que solo se aplica en aquellas comunidades autónomas que no se hayan dotado de uno propio, que son todas menos cinco. Los dos gobiernos me contestaron lo mismo. Los dos. Los dos consultaron, parece ser, al Consejo de Estado y les dijo que ya no tenía competencia del Estado, que tenían que ser las comunidades autónomas las que lo hicieran. Y así lo tuvimos que hacer. Esa es la historia, nos guste más o nos guste menos. Miren, el primer envite catalán, insisto, respeto, porque además quiero muchísimo a Cataluña, tengo mucha familia allí y lo he vivido allí de cerca, y las cosas, los tópicos, tanto a favor como en contra de la fiesta de los toros, no me agradan. Creo que todos los partidos políticos o la mayoría de los partidos políticos han utilizado a la fiesta, algunas veces de manera no muy adecuada, tanto a favor como en contra. Creo, creo, incluyo. Y hay veces que la fiesta… El otro día estuve en una peña universitaria en Córdoba con los chavales hablando sobre este tema, y sabían que iba a comparecer aquí ante su señoría. Y me dijeron, un chico de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, me dice, dile a los diputados y a las diputadas que no hace falta que apoyen la fiesta, simplemente que no la perjudiquen. Simplemente que no la perjudiquen. Eso está pensando ya mucha gente que ya… Bueno, ya… Miren, yo he vivido en Andalucía en los primeros años del siglo actual, donde la mayoría de los ayuntamientos apoyaban el espectáculo taurino económicamente, donde la comunidad andaluza lo apoyaba, no directamente el espectáculo, sino sobre todo rehabilitación de plazas de toros, etcétera. Hoy, hoy en Andalucía, raro es el municipio que se puede permitir. Por supuesto, la Junta de Andalucía ya cero, el Estado central cero, de apoyo a la fiesta me refiero, apoyo económico. Cualquier otra actividad, cualquier otra actividad que yo sepa. Bueno, no digamos el cine. Por cierto, ayer vi un dato que el espectáculo taurino solo en conceptos de entrada aporta a la arca del Estado casi el triple que lo que aporta en conceptos de IVA el cine español. Estos chavales me decían, no queremos nada a favor, simplemente lo único que no queremos es que no nos quiten más, que no tengamos que ir a Francia a ver toros. Entonces, bueno, un poco esa es la realidad. La prohibición de Cataluña del año 2000, ya la última, la de la ley 28-2010. Polémica. Yo tengo, además, un gran amigo de toda la vida, de Convergencia, que siempre, que era antiguo director general de la Cosa Taurina allí y amigo personal, que siempre hemos discutido mucho sobre este tema. Y cuando me decía él, no, nosotros no vamos a prohibir la fiesta porque la fiesta va a caer en Andalucía, en Cataluña, por su propio… allí no hace falta prohibirla. Bueno, pues miren, el futuro de la fiesta creo que tenga que ser el que quiera la gente, el que quiera la gente, el que quiera el mercado. Ahora mismo la fiesta está bajo mínimo entre la crisis, entre las dificultades, entre la propia devaluación del espectáculo, que hay que reconocer que está ciertamente devaluado, la falta de toreros estilo José Tomás, un poco, algunas cuestiones más. Miren, como todo en la vida, como todo en la vida, pero que sea el mercado, que sea la gente libremente, la que… la prohibición de Cataluña, todo el mundo lo sabe, vamos a ver, yo lo entiendo, fue una decisión política, en mi opinión, en mi modesta opinión, nada que ver con la protección de animales. Yo he estado en el valle de Llobregat, en los Correbours, vamos a ver, en mi tierra hay sueltas de vaquillas, en la sueltas de vaquillas se maltrata más al animal que en un espectáculo ordinario en una corrida de toros. Eso es así. Y el que lo niegue es que no lo ha visto o no lo conoce. En Cuellar, en Medina Sidonia, en Extremadura, el espectáculo en la calle, el que se ha salvaguardado en Cataluña es, desde mi punto de vista, más éticamente reprobable, si me apuran, que una corrida de toros. Y no es que lo esté yo criticando, pero es así. Entonces, bueno, oye, fue una decisión, es verdad que los toros es un icono español, nos guste más o nos guste menos, pero también creo que hay, igual que hay que defender una cosa, también defiendo la contraria. No se puede imponer la fiesta de los toros como norma en toda España igual. No, mire usted, en Canarias nunca ha habido toros. Y no vayas tú a los canarios a decirles ahora que tienen que proteger la fiesta de los toros. Es lógico. Igual que en mi tierra hay algo normal, o en Cádiz, o en Cáceres, o en Salamanca. Pero, vamos a ver, España es muy diversa. Yo también no vengo caído de un nido. Yo sé que la diversidad cultural de nuestro país, como tampoco podemos pretender que la Semana Santa o el fútbol tenga el mismo arraigo en todos los sitios de nuestro país como en todos los sitios de Europa, en modo alguno. Miren, contra la decisión de Cataluña del Parlamento de Cataluña, legítimo, insisto, y absolutamente democrático, el Partido Popular puso un recurso y esa sentencia aclarará muchas cosas. Algunas cuestiones de las que he comentado antes, de la legislación taurina y las competencias y el desapoderamiento de las competencias. Y probablemente lo que diga esa sentencia va a ser determinante al futuro de esta ILP. Pero, bueno, miren, el resultado de todo lo que ha pasado en la fiesta de los toros desde aquellos años hasta ahora es que ahora mismo la fiesta de los toros está bajo mínimo en España. Está bajo mínimo. Desde 2007 a 2011, se lo he dejado ahí algunos datos, se ha perdido la mitad de los festejos taurinos en España. La mitad. Las grandes ferias han visto reducido su abono. Muchos municipios pequeños, yo soy del Valle de los Pedroches, donde casi todos los pueblos tenían para la feria algún festejo taurino y en este verano, en este que estamos, prácticamente casi ninguno lo va a tener. ¿Por qué? Pues porque los ayuntamientos en épocas de estrecheces, pues obviamente tienen que, su exiguo presupuesto, dedicarlos a otras cuestiones lúdicas que a cuestiones lúdicas. Esa es la realidad. Los toros como patrimonio cultural lo son, lo son. Insisto, con distinta intensidad en todas las partes de nuestro país. Los toros son un patrimonio. Ya el anterior Gobierno decidió, mediante aquel Real Decreto, pasar las escasas competencias, las mínimas competencias que le quedaban al Estado al Ministerio de Educación, de Cultura de entonces, ahora de Educación y Cultura. Y creo que la filosofía del texto de la ILP, que, insisto, es loable, pero muy mejorable, rotundamente mejorable, porque arrastra algunos errores importantes, algunos hasta de tipo sociológico, pero esa sería una vía, probablemente la única, probablemente la única que le quede a la Administración General del Estado, al Estado central, para salvaguardar mínimamente, aunque sea solo moralmente. No soy un ingenuo, aunque se aprobara la ILP tal y como está, ustedes lo saben mejor que yo, la ILP no va a devolver los toros a Cataluña. Ni creo que nadie lo pretenda, ni nadie aspire a ello, porque la ley de Cataluña es vigente, está aprobada y esto es otra cosa distinta. Y nadie, creo, que apoye la ILP pretenda pensar que eso va a ser una forma de devolverle los toros a Cataluña. Absurdo, absurdo total. De aprobarse sería, creo, solamente un componente moral, un componente de apoyo moral a toda la gente que disfruta de la fiesta o que solamente la respeta, aunque no la disfrute. Y, como les comenté antes, la fiesta es cultura, evidentemente que lo es, en sí misma, es un espectáculo de masa, es una actividad económica. Hay por ahí datos, hay algunos estudios muy importantes que les animo a consultar sobre lo que supone. Genera empleo. La cría de la raza brava en las dehesas de media España es muy interesante, es muy importante. La ley de la dehesa en mi tierra está siendo un elemento muy considerable en cuanto al ecosistema de la zona de Huelva, de la zona de Cádiz, de la zona de Córdoba y de algunas zonas de Jaén. La actividad turística, los ingresos en conceptos de IVA y, insisto, la casi ausencia de fondos públicos que hoy recibe la fiesta. Insisto, lo recibió en el pasado, lo recibió en el pasado, pero cada vez menos. Casi ya, casi insignificante. Cualquier actividad de música, de teatro, de cine, cualquiera, cualquiera tiene más recursos públicos del Estado. La eventual declaración de los toros como bien de interés cultural, insisto, pretende modestamente volver a apoderar al Estado con una mínima competencia para salvaguardar y protegerla desde el punto de vista de la cultura y la proposición de ley pretende ese pequeño blindaje que probablemente no sea efectivo como alguna gente se cree. Pero bueno, ahí está. Creo, le he dejado algunos comentarios, algunas sugerencias en el documento que les he avanzado. La ILP puede ser mejorada. Ojalá fuera mejorada para que atrajera un mínimo consenso político en la Cámara. Ojalá. Limando algunas de las cuestiones que pueden ser más polémicas para algunos grupos políticos. Es un error, insisto, pensar que la tauromaquia es única de España y es un error pensar que la tauromaquia debe ser la misma en toda España. No puede ser. No lo ha sido nunca y no lo va a ser ahora. Hay que dejar libertad y voy terminando. Hay que dejar libertad a la gente. Hay que dejar libertad al ciudadano para acudir o no acudir a los toros. Y solo la oferta y la demanda y la ciudadanía deberían de decidir su futuro. Hay algunas cuestiones en la exposición de motivos que deberían mejorarse. No puede ser el Estado y, de hecho, tres comunidades autónomas, ahora mismo que yo recuerde, al menos tres o cuatro, han hecho de apoyo cultural a la fiesta muchísimas más cosas que las que han hecho todos los gobiernos de la democracia. Me refiero a gobiernos centrales. No se puede circunscribir exclusivamente en el Estado central el apoyo a la fiesta de los toros. Porque Extremadura, y no le voy a decir mi tierra, Extremadura, Castilla y León o, por ejemplo, la comunidad venenciana, y no le digo mi tierra, ha hecho en apoyo cultural a la fiesta de los toros mucho más que lo que han hecho los gobiernos de la democracia. Y creo que estoy exento de cualquier condicionamiento de tipo político con lo que les estoy diciendo. No se puede, de verdad, me duele cada vez que tanto grupos políticos de una u otra orientación, lo dije al principio, utilizan la fiesta de manera… La fiesta no puede ser una opción política. Yo conozco anti, pro y extra taurinos en todos los partidos. Tengo amigos en el PP, en el PSOE, en Convergencia, en Izquierda Unida que les gusta y que odian los toros. No puede ser una opción política. Yo jamás vería que un partido político en su programa electoral apoyara o fuera en contra de la fiesta, como tampoco vería que apoyara o no apoyara la Semana Santa o, no sé, o el fútbol, por poner dos comparaciones un poco absurdas. Es una opción personal, tiene que serlo. Lo es en Francia, en Nimes. Hace poco estuve en una charla, en una mesa redonda, en un foro cultural y me daba cierta envidia. Allí, aquí, últimamente, la política está muy vinculada o muy condicionada por el fenómeno taurino. Los toros, afortunadamente, para nuestro país no son un problema. Los problemas que tenemos creo que son otros, ¿no? Me da pena que se le tenemos, y ustedes lo saben mejor que yo, muchísimas necesidades y muchísimos problemas en nuestro país. Insisto, hay cuestiones en la exposición de motivos, como los que le he dicho, el tema de poner en valor la parte cultural, poner en valor la parte económica, las profesiones que viven en torno a la fiesta de los toros, que no se cita nada en la ILP, darle la parte que les corresponde a las comunidades autónomas, que tienen competencias plenas, no olvidemos, en materia de regulación del espectáculo y compartidas en materia de promoción cultural. Insisto, insisto. Y después una cosa muy importante. Yo nunca entendí, cuando empecé a estudiar la ILP, que mediante la ILP se pretendiera automáticamente declarar a las fiestas bien de interés cultural, cuando la ley que lo regula establece un procedimiento, a mí me parecería mucho más correcto, instar al Gobierno a que el Gobierno, mediante el procedimiento que regula la ley estatal, de patrimonio histórico-artístico, así lo hiciera. Pero declararlo automáticamente en una ley, yo, hombre, por lo que yo veo en la iniciativa de la Cámara, no es el procedimiento habitual, porque para eso están los procedimientos. Y, bueno, no quiero cansarles más. En Francia se ha declarado la fiesta patrimonio inmaterial y no ha pasado nada. Y allí también hay antitaurinos y hay protaurinos. Y, bueno, pues allí parece que no se pelean tanto con las fiestas de los toros como aquí. Y después, bueno, pues algunas cuestiones más, si quieren, después en la fase de eso. Simplemente por decirles para terminar que la sociedad española ha evolucionado y no es la que era hace veinte años. Cuando yo era pequeño, bueno, pues en la tele solo se veía furbos y toros. Y ahora toros no se ven, furbos mucho, de toros absolutamente nada. Ninguna televisión pública ni privada da toros. Solamente se habla de toros para alguna cuestión colateral o algo del cotilleo o poco más. Entonces, bueno, pues las televisiones guardan silencio. Los toros no son un problema en España. Y yo les traslado lo que decía el chico este de la peña universitaria, que si no tienen a bien declarar a la fiesta o pretender que el Gobierno la declare bien de interés cultural, al menos dejenla como está. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Soriano, bienvenido a esta comisión. Quiero agradecerle su intervención, el detalle en el que ha profundizado y especialmente el haber podido disponer del texto por escrito, aunque lo he recogido a posteriori durante su intervención. Pero la verdad es que nos vendrá bien para releer, aunque los servicios de transcripción lo hacen con una velocidad increíble y en escasas horas tendremos la transcripción perfectamente disponible. El tenario al documento original, desde luego, va a simplificar mucho las cosas, especialmente para algunos diputados que preguntábamos, como el señor Torres Mora, detalles concretos que pudieran ser objeto de enmienda durante la tramitación de la proposición de ley. Hoy hemos tenido, usted es el cuarto de los juristas que han compartido en esta comisión y a los cuales les he formulado un cuestionario, cinco o seis preguntas a modo de cuestionario y acabo con usted este ritual. En primer lugar, he preguntado sobre el hecho de que se aprobara la declaración de bien de interés cultural por ley, que inicialmente a nuestro grupo nos parecía algo extraño y que a otros juristas que han comparecido les ha parecido lo más normal del mundo. Por eso me congratula que usted haya dicho que le parece dudoso desde el punto de vista legal que mediante una ley se pueda declarar a la fiesta de los toros de forma automática como bien de interés cultural, ignorando el procedimiento legal previsto en la ley de patrimonio histórico español, que sería lo más correcto. Y en su opinión, según el texto escrito de su intervención, sería mucho más correcto instar al Gobierno a hacerlo, que es quien tiene la competencia. Por lo tanto, el debate jurídico con respecto a la aprobación a la declaración de BIC por ley también es objeto de discrepancias y de división de opiniones entre los distintos juristas que han comparecido. En segundo lugar, en cuanto al debate competencial, evidentemente usted parece que se ubica en una posición intermedia en cuanto que entiende que es una competencia autonómica, pero entiende también que el Estado podría acometerlo en función… No ha hablado de ello, pero otros juristas han hablado de que la Administración General del Estado solo podría declarar BIC en el caso excepcional de que se justificara el expoliamiento o la expoliación del citado bien cultural. No sé si usted comparte esa opinión y, por lo tanto, este sería quizá el elemento más dudoso en cuanto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del texto de la ley. Entonces, me gustaría conocer su opinión ya en concreto sobre esa cuestión. Usted ha dicho que nadie pretendía devolver los toros a Cataluña con esta proposición de ley. Debo decirle que esto es justo lo que decían los promotores durante todo el tiempo que estuvieron recogiendo firmas y lo que se dijo insistentemente. Su objetivo era este, era obligar a devolver los toros a Cataluña y supongo que también a Canarias, donde también hubo una prohibición por decisión autonómica. En ese sentido, ya ha dicho que no se puede obligar a las comunidades en pasado. Y le quiero preguntar, ¿y de cara al futuro? ¿Esta ILP podría impedir que en el futuro otras comunidades autónomas pudieran decidir sobre las corridas de toros en sus respectivos territorios? Y me refiero en doble sentido. Las que han decidido erradicar las corridas de toros, como Cataluña o Canarias, o los que han decidido declararlo BIC, como el caso de Murcia, Madrid o Castilla-La Mancha. En todo caso de su intervención, me ha resultado extraña la expresión del reapoderamiento. Usted habla de reapoderamiento y yo no sé si eso es una forma para decir recentralización de competencias. Lo que en su día el constituyente no dejó atado y bien atado, ahora habría que reapoderarlo para, a fin de cuentas, recentralizar competencias. No sé si esa es la intención que plantea o si entiende que al estar en un Estado plural y este ser un asunto que ha sido asumido por las comunidades autónomas, no debería de producirse eso. Concluyo con un par de observaciones. Ha hablado de las subvenciones. Dice que apenas son insignificantes. Reconoce que hay subvenciones de comunidades autónomas en algunos casos. También nos consta que en algunos casos ha habido subvenciones de ayuntamientos o de diputaciones, sobre todo vinculados a la compra de entrada de festejos y a la propia organización de festejos. No sé también si usted entiende que también hay una subvención por parte de la Unión Europea. De hecho, recientemente así se nos ha respondido por parte del Ministerio a este grupo parlamentario a una pregunta formulada. Por lo tanto, sí que hay subvenciones. Yo no sé si son insignificantes, porque usted cree que deberían ser muchas más, más conciosas o exactamente habría que ver las cifras para poder valorar la insignificancia o no de la cosa. En todo caso, no voy a entrar en la cuestión de si son peores o no los festejos taurinos que las corridas de toros. Desde luego, en la opinión de nuestro grupo, son equivalentes. En cuanto al sufrimiento y maldato animal, ese equivalente no sé si se puede jerarquizar el sufrimiento. Algún interviniente anterior sí que lo ha formulado, pero en todo caso me quedo con una última pregunta. Usted propone sustituir la expresión, según he visto en el documento escrito, la expresión fiesta de los toros por tauromaquia. Yo no sé si esa expresión en genérico quiere decir que estamos hablando de algo más que las corridas de toros. Sí, por ejemplo, lo ha citado el primer compareciente, el señor Fernández. Sí cree que festejos como el torneo del toro de la vela de Tordesillas entraría en lo que es tauromaquia y, por consiguiente, sería susceptible de ser declarado BIC por esta iniciativa legislativa. Creo que sería interesante que nos pudiera dar su opinión al respecto. Y, finalmente, le quiero hacer una observación. El chico de la peña le decía que no hacía falta que apoyáramos la fiesta, que simplemente que no la perjudicáramos. Lo que pasa es que hay que aclarar que no hay en estos momentos ninguna iniciativa encima de la mesa para abolir la tauromaquia en el Estado español. Hay una iniciativa protaurina, que es la que ha provocado este debate. Por lo tanto, lo que se pretende no es que no perjudiquemos, sino que apoyemos proactivamente, que las administraciones públicas apoyen proactivamente con dinero público, abriendo las puertas de los colegios y de las universidades a las corridas de toros y a todo lo que eso conlleva. Y, por lo tanto, creo que quizá la expresión de ese joven peñista, pues quizá choca con la realidad. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Soriano, por su clarísima exposición. Creo que ha despejado muchas dudas que podíamos tener muchos de los portavoces aquí presentes y que a lo largo de las distintas comparecencias de esta mañana hemos podido escuchar distintas versiones respecto, básicamente, al marco competencial en la cuestión que nos ocupa. Pero con carácter previo también quería comentarle lo claro que ha sido usted, porque ha planteado su exposición como un pulso entre el Estado y la legislación catalana de 2010. Así se desprende también de los documentos que nos ha facilitado. O sea, interpreto en ese sentido que la iniciativa legislativa popular, suscrita por ciertamente mucha gente, sería como un pulso a la legislación que está en vigor en Cataluña. Y, de hecho, así se ha interpretado por parte de mucha gente, ¿no? Y, básicamente, desde Cataluña se ha interpretado de esta manera. Pero ya dejando al margen este comentario, tengo que decirle que estoy totalmente de acuerdo con lo que usted manifiesta también en las notas que nos ha hecho llegar y que nos ha expuesto ahora aquí, cuando dice que las comunidades autónomas son quienes hoy por hoy tienen el peso de todas las competencias taurinas y de talla, ¿no? La regulación del espectáculo, autorización, seguridad de las plazas de toros, autorización. Creo que el marco competencial es claro y así también lo han manifestado otros compadecientes que nos han acompañado esta mañana. Ahora bien, dicho esto, lo que no entiendo es cómo en algún momento usted dice que el Estado puede llevar a cabo algún tipo de legislación en este ámbito, cuando, por otra parte, las comunidades autónomas tienen competencias en prácticamente todo lo que se refiere a la tauroma que cómo puede conjugar esas dos cuestiones. Por un lado, que las comunidades autónomas tengan las competencias exclusivas y, por otro lado, que de prosperar esta iniciativa, este proyecto, esta proposición, perdón, de ley, el Estado estaría ahí legislando sobre una materia en la que no tiene competencias. ¿Cómo podríamos solucionar esta cuestión? Usted también dice que de prosperar la iniciativa no tendría efectos sobre la legislación catalana. Nosotros creemos lo mismo, porque creemos que el Parlamento de Cataluña dictó su ley dentro del marco competencial y, por lo tanto, la legislación que, en su caso, viniera del Estado no tendría que afectar la legislación catalana. Por lo tanto, en términos generales, comparto gran parte de su exposición. Lo único que no me ha quedado claro es esta cuestión de en qué ámbito el Estado podría legislar ese reapoderamiento al que también se refería el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra. Y ya, por último, hay un inciso, un precepto de la iniciativa legislativa popular que hace referencia a la pedagogía de todo lo que se refiere a la tauromaquia, incluso se refiere a los menores de edad. ¿Cuál es su opinión sobre esta cuestión? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero que quiero es agradecer aquí la presencia de mis paisanos y compañeros, José Antonio Soriano, y muy en particular, no solamente la exposición que nos ha hecho, que es muy esclarecedora y muy exhaustiva, sino también y sobre todo, porque nos va a ser de una enorme utilidad, el documento que nos ha presentado, porque nos va a servir, sinceramente, por lo menos a esta componente de guía para muchas de las cuestiones que se van a tratar aquí a partir de que acabe el plazo de enmienda y después de esta cuestión. El rigor del documento leído despacio puede sernos de mucha utilidad, como le decía, y también su exposición, porque nos ha dado la sensación, creo que a todos, a mí me ha sorprendido menos, porque ya lo conocía, a usted, el grado de conocimiento de todas estas cuestiones legales, de procedimientos, etcétera, por su larga vivencia, como en su dilatado currículum en estas cuestiones, sino también porque además sigue usted en estas cuestiones a nivel nacional, a nivel autonómico, etcétera. Usted ha dicho algo en su documento, y aquí también que esto, lo peor que podríamos hacer, y creo que eso somos conscientes todos, es plantearlo en una cuestión de toros sí, toros no. Porque si lo planteamos así, cuando aquí lo que se nos trae es la posibilidad de que se convierta la fiesta de los toros en un bien de interés cultural, estaríamos desenfocando el problema totalmente. No es una cuestión de si debe haber toros o no debe haber toros. No es una cuestión ya ni siquiera, y sobre todo después de que los últimos retazos que había en el Ministerio del Interior pasaron por un decreto socialista en el 2011 al Ministerio de Cultura. Ni siquiera deberíamos plantearnos, tristemente, porque no llegaríamos nunca quizás a un acuerdo, si esto verdaderamente es cultura en profundidad o no es cultura. Como usted bien dice, muy a menudo, yo lo he seguido en muchas cosas, como es una cuestión, y ya lo han dicho también esta mañana algunos comparecientes, como es una cuestión de sentimientos, muchas veces los sentimientos son difícilmente objetivables. Y en los grupos políticos, y lo mismo que en la sociedad española, y tal vez por franjas de edad también, pues hay aficionados a los toros o hay no aficionados a los toros. Uno más vehemente y otro menos vehemente. Yo tengo que empezar por confesar que he tenido un partido político en que hay aficionados a los toros y que hay quien no querría toros nunca. A mí, concretamente, como lo he vivido desde niña, me gustan los toros, soy aficionada a los toros, asisto y he asistido a los toros, lo sigo, además, en los programas de televisión, que, por cierto, si Canal Sur, que es una televisión autonómica, la nuestra, pues sí hay corridas de toros. Efectivamente, es un mundo que puede ser desagradable o no para las personas, pero es todo lo respetable que podemos pensar en los demás. Y no creo que ninguno nos tendríamos que avergonzar ni de que nos gusten, ni de lo contrario. No es ni más progresista ni menos progresista. No es ni mejor ni peor, en mi opinión. Independientemente de que a mí tampoco me gusta que maltraten a los animales, y esto puede parecer una contradicción. Muchas de las preguntas las ha contestado usted casi en el documento, pero yo, de todas maneras, quisiera hacerle… No me voy a hurtar la posibilidad de hacerle algunas preguntas para que usted se extendiera independientemente de su documento. Habla usted en su documento y aquí que sería muy mejorable el texto de la ILP, con todo el respeto que nos merece, además, la iniciativa, porque a mí me la merece desde el punto y hora en que fue aceptada esta iniciativa legislativa popular. Deberían ser más. Y estas más de 500.000 firmas me parecen muy loables. Lo que sí querría decirle es que aquí, ya se lo han hecho otros comparecientes, nos explicara qué parte del texto que se nos presenta le parece a usted, ya no más constitucional o menos, ya no más de invasión de competencias o no, sino más que deberíamos de prescindir de ellos, como, por ejemplo, en mi opinión, y porque soy docente, todo lo que tenga que ver con la pedagogía, la inclusión de la fiesta de los toros, si no es en alguna cátedra o aula de toros, etcétera, que eso es muy diferente. En mi universidad lo hay, de gran referencia a todo lo que tenga que ver con veterinaria, etcétera, y todo lo taurino. Pero, por ejemplo, la cuestión de los menores, la cuestión pedagógica y la inclusión en los currículos académicos de lo de la fiesta de los toros, en mi opinión, yo enmendaría esta cuestión porque no me parece que debería entrar ni muchísimo menos, pero, en fin, usted me da su opinión que será mucho, en fin, quizás más acertada que la mía, ¿no? Otra pregunta sería, ¿qué argumentos nos daría para dar nuestro voto afirmativo o no, o negativo, a esta ILP para declarar BIC de la fiesta de los toros? Y también, unido con esto, ¿le parece a usted oportuna esta presentación de la ILP? No la presentación, sino la declaración de BIC, si así fuese, en unos momentos en que creemos, como usted ha dicho, que la fiesta de los toros no tiene muy buen futuro, por razones de edad, por razones de precios, por razones del IVA al 21%, que hay también que pensar en que va a perjudicar a los toros, lo mismo que al cine y lo mismo que a todo este IVA que nosotros queríamos haber reducido cuando gobernábamos y que ahora se ha subido al 21%. ¿Qué aportaría esta declaración de BIC a la fiesta de los toros de verdad, si verdaderamente usted cree que se va a quedar en un brindis al sol y nunca mejor dicho? O simplemente, en el caso de aprobarse, tendría algunas posibilidades de que diera un poco de aire a la fiesta de los toros. Y simplemente decirle que, en mi opinión, la fiesta de los toros, tal como la conocemos ahora, va a existir o va a evolucionar independientemente de que esta declaración o no de bien de interés cultural se vote en sede parlamentario. Por eso, me gustaría que, según su experiencia, y porque usted se mueve ahora mucho en todas estas cuestiones administrativas, tendría, administrativas respecto a la fiesta de los toros, nos podría dar alguna idea de por dónde van las cosas, para decírselo así, de manera coloquial. Simplemente agradecerle de nuevo el documento, porque creemos que ha puesto el toro en suerte. Y, verdaderamente, todo lo que sea rigor y separar lo verdaderamente importante de lo que trae esta ILP, sería muy interesante para este Grupo Socialista, que usted nos lo clarificara mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Costa. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad, señor Soriano, que yo también quiero sumarme a darle la bienvenida a esta comisión, a su casa, al Congreso de los Diputados, y agradecerle mucho tanto sus palabras como el detalle que ha tenido de enviarnos por adelantado su intervención o las notas que pueda aportarnos para el asunto que nos ocupa. La verdad es que su intervención, se la agradezco, porque ha sido clara, ha sido ágil, dinámica, con lo cual me ha despertado alguna de las cosas o me ha ratificado en el interés que me ha despertado alguna de las cosas que había leído ya en su texto. En ese sentido, usted ha hecho referencia al hecho de que los estatutos de autonomía hayan recogido, hayan asumido las competencias para regular los espectáculos taurinos. Y yo quiero partir precisamente de ahí, y es precisamente por eso por qué han asumido esa competencia, porque los han asumido como espectáculos taurinos. En cambio, usted también ha hecho referencia a otra denominación que es la de tauromaquia, y ahí es donde yo me quería centrar. ¿Por qué? Porque entendemos, desde mi grupo entendemos, bueno, pues que el mundo que rodea al toro es mucho más amplio que ese propio espectáculo. Entonces, bueno, pues entendemos que hay una serie o un conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas, productivas, porque también hay que hacer referencia o que hay que incluir la creencia y la selección del toro de Lidia. Es verdad que todo ello confluye en la correda de toros moderna y en el arte de lidiar, pero en el concepto de tauromaquia se incluiría, pues, bueno, toda manifestación artística y cultural vinculada a la misma. En ese sentido, bueno, pues formaría parte de la tauromaquia, formaría parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional. Y es verdad que hay competencias exclusivas de las comunidades autónomas, hay competencias compartidas con el Estado, pero, bueno, en ese sentido, al reconocer la tauromaquia como patrimonio cultural, bueno, los poderes públicos, según se desprende del artículo 46 de la Constitución, son los que deben garantizar la conservación y promover el enriquecimiento de ese patrimonio, un patrimonio de los pueblos de España, cualesquiera que sea su régimen jurídico y cualquiera que sea su titularidad. También son los poderes públicos los que deben promover y tutelar el acceso a la cultura, a la que todos tenemos derecho, como se desprende también del 44 de la Constitución. Y corresponde al Estado también la defensa del patrimonio cultural y artístico español contra la expoliación, como aquí se ha dicho. Y si hablamos más en concreto de competencias, el artículo 149 es el que otorga al Estado la competencia para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos. De manera que yo entiendo que para el Estado, eso lo dice la Constitución, el servicio de la cultura es un deber. En otro orden de normas, es verdad que los reglamentos de espectáculos taurinos han sido, bueno, durante mucho tiempo, durante casi dos siglos además, pues, bueno, la única norma reguladora de la fiesta de los toros. Pero, bueno, también creemos que hay que separar las normas por su naturaleza, que hay normas que están reservadas por la Constitución a la ley y habrá que distinguir también lo que les corresponde a los reglamentos taurinos de lo que es propio de otro tipo de normas. Entonces, la tauromaquia, como yo decía antes, abarca muchas cuestiones distintas y no todas podrán ser reguladas por la misma norma. Por ejemplo, le pido también su opinión, pues, ha hecho referencia usted en su intervención, las profesiones, la actividad empresarial, los contratos, un montón de cuestiones que a lo mejor no todas deben estar reguladas por la misma norma, como decía. Pero, desde luego, lo que sí creemos es que, a partir del reconocimiento explícito de la tauromaquia, como parte del patrimonio cultural de España, es necesario elaborar una ley general que la regule, que establezca los principios básicos y las medidas necesarias para asegurar la preservación de ese patrimonio y el enriquecimiento del mismo. También quería hacerle referencia, puesto que también se ha referido en su intervención, a la afición que podía haber en Francia respecto a esta fiesta, o pedirle su opinión sobre la iniciativa que ha tenido Francia, la que ha promovido el Observatorio Nacional de Culturas Taurinas para promover la declaración de patrimonio y material de las Correa de Toros. Nosotros creemos que la tauromaquia, en tanto que espectáculo de arte, manifestación de fiesta pública, decisiva para conservar paisajes tradicional ganaderos, incluso la fauna propia de sus dehesas, podría estar incluida en esa denominación. Y el argumento que da, además, el ex observatorio, que entiende que la desaparición de las fiestas con los toros constituiría una importante pérdida cultural y un evidente menoscabo para la libertad, al no respetar el derecho de una colectividad a conservar sus tradiciones. Por otra parte, además, el reconocimiento de la Unesco tampoco blindaría estas fiestas en el sentido de su pervivencia. Se ha dicho esta mañana también en esta comisión. La sociedad cambia, la cultura cambia, a lo mejor el interés de los ciudadanos va cambiando, con lo cual, bueno, lo único que supondría es que si estas fiestas llegasen a desaparecer, bueno, pues se preservaría la oportuna memoria de las mismas y, aunque estuviesen ya fuera de uso, bueno, pues intentarían conservar sus vestigios desde las plazas de toros, como monumentos arquitectónicos, a los vestidos de torear con todos sus complementos, las publicaciones de época, archivos fotográficos y de vídeo, o patrimonios musicales incluso relacionados con la tauromaquia. Y, por último, quería hacer una referencia, porque se ha hablado aquí de que, con la ley, quizá incluso sus promotores puede que tengan en la cabeza que no va a ser fácil devolver las corridas de toros a aquellas comunidades autónomas que las han prohibido, y puede que sea verdad. Yo también soy jurista y también sé que muchas veces una ley no arregla las cosas, pero yo sí que quería hacer o pedir su opinión sobre unas reflexiones que las hago, bueno, pues con toda la humildad del mundo y con todo mi cariño. Porque la Constitución es verdad, y se ha dicho, esta mañana se ha dicho también esta tarde, que no se refiere a la tauromaquia, es verdad, pero, bueno, también podemos plantearnos si eso quiere decir que ampara determinadas regulaciones o determinadas medidas, por ejemplo, la prohibición de las corridas de toros. Porque cuando el artículo 148 se refiere al fomento de la cultura en su apartado 17 o a la adecuada utilización del ocio en el artículo 19, hombre, aunque son materias las comunidades autónomas tienen que asumir sus competencias, la prohibición de un espectáculo cultural parece que no encaja mucho con fomentar la cultura o con adecuar el ocio, salvo que se quiera ordenar el ocio de los ciudadanos y decirles si un espectáculo es bueno para ellos o no es bueno para ellos, o deben verlo o no verlo. Y tampoco en el 149.2, cuando se afirma que sin perjuicio de las competencias que pueden hacer las comunidades autónomas el servicio a la cultura es un deber y una atribución esencial del Estado, bueno, pues quizá eso tampoco tenga demasiado encaje. Y tampoco quiero olvidar el artículo 44 de la Constitución que garantiza el acceso de todos sin excepción a la cultura de manera que la prohibición de las corrientes dos como expresión de una muestra cultural también aquí podría ser cuestionable su encaje. Termino agradeciéndole de nuevo su exposición, su documento escrito y reiterándole la bienvenida a esta comisión. Muchas gracias, presidente. Sí, bueno, muchas gracias en todas las intervenciones. La verdad que me he sentido y me siento contento de estar aquí hoy con ustedes, siendo, reconociendo que el tema no es fácil. Ustedes han dejado, yo lo he dejado caer y ustedes lo han dejado, han hecho algunas apreciaciones muy inteligentes y a nadie se le escapa. Vamos a ver. Estamos hablando de dos cosas distintas. Una es la propia regulación jurídica del espectáculo, lo que es el espectáculo taurino en sí, que es lo que les dije al principio, que el Estado decidió en la Constitución no reservárselo como competencia estatal y traspasarlo pleno a las comunidades autónomas y otra cosa es ese gran concepto de tauromaquia como fenómeno cultural. Son dos cosas distintas y como son distintas la regulación jurídica es distinta. Y es difícil, es difícil compatibilizarlo todo de una manera única y unívoca, muy difícil, porque si no, no estaríamos aquí. Miren, hay dos teorías jurídico-constitucionales en cuanto a qué competencia conserva realmente el Estado en materia de toro. No digamos ya tauromaquia, espectáculo taurino. El profesor Tomás Ramón Fernández, al que yo admiro, porque además yo soy también un modesto administrativista, soy además técnico superior de la Administración del Estado de la Junta de Andalucía en la materia y he leído mucho y he seguido mucho al profesor Tomás Ramón Fernández, que creo que ha comparecido esta mañana. El profesor Fernández representa una teoría absolutamente querida para mí, pero que nos guste más o nos guste menos, hoy es minoritaria en la doctrina española en cuanto a qué volumen de competencia conserva la Administración General del Estado en materia de toros. Hoy, la teoría mayoritaria y además manifestada por el propio Tribunal Constitucional es que ya conserva muy pocas, muy pocas. En el espectáculo taurino, casi ninguna. Ahora bien, ahora bien, ¿hay margen para el Estado proteger la fiesta? Por supuesto que hay margen, claro que lo hay, en base a ese otro concepto constitucional de cultura que es el artículo del 149.2 y el 141.28 en el cual se incardina la ILP. Por eso, aunque pueda parecer contradictorio lo que les estoy diciendo, por una parte, digo que la mayoría de las competencias sobre el espectáculo taurino están en manos de las comunidades autónomas y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional y, por otra parte, le digo que todavía el Estado tiene margen, algún margen para proteger el amplio espectro cultural como se quiera llamar que supone la fiesta de los toros en general como fenómeno mucho más grande, mucho más amplio y mucho más global que un espectáculo que una corrida de toros. Al señor Salvador, a su señoría, simplemente, yo, hombre, no quería poner no me gusta, nunca lo he hecho. Mire, los años que estuve de responsable taurino de la fiesta en Andalucía nunca fui a un debate público toro sí, toro no. Nunca. Nunca. Y estuve en muchísimos medios de comunicación siempre hablando de la fiesta de los toros y algunas veces me tuve que llevar algún rapapolvo, con perdón. Mire, una cosa solo, me tocó hacer un plan de rehabilitación de plazas de toros de Andalucía, en Andalucía que se rehabilitaron 40 plazas de toros, pero, ojo, porque en muchos pueblos de Andalucía la plaza de toros no solo alberga espectáculos taurinos, sino que es el centro de referencia, el único local de pública concurrencia que hay en un municipio. Y a mí me denunciaron los antitaurinos ante la Fiscalía y tuve que ir a declarar. Obviamente, después se archivó todo, pero, oye, que estas cosas también tienen su… Entonces, hombre, nunca he querido, por supuesto, valga mi Dios, comparar el elemento cruento de los espectáculos, digamos, regulados, la corrida de toros ordinaria del espectáculo en la calle. Lo único que decía es que, aprovechando la iniciativa de Cataluña, que objetivamente, objetivamente, no quiere decir que en todos los espectáculos en la calle de suelta de vaquillas o de festejos tradicionales se dañe más al toro o sea más cruento el espectáculo que una corrida de toros, es que en muchos de ellos, en muchos de ellos, el daño al animal, si quieren hablar de daño, aunque a mí nunca me ha gustado ese elemento, es más intenso y ustedes han puesto el ejemplo por ahí del toro de la vega, no les pongo más, una corrida de toros por quizás por la cortedad de los 20 minutos de la lidia, de los 15 minutos, es desde un punto de vista visual, de hecho, de hecho, yo estuve una vez en el Parlamento Europeo cuando se llevó una iniciativa en contra de la fiesta de los toros y las imágenes que se llevaban por los antitaurinos no eran las de una corrida de toros, sino eran la del toro de la lanza, la del cuella, la de no sé qué, la de no sé cuánto. Entonces, lo quise argumentar un poco para decir que cuando en Cataluña se salvaguardó los correbous, bueno, hombre, quedaba un poco en entredicho, permítanme la expresión, lo de salvaguardar el tema animalista. Vamos a ver, cuidado, cuidado porque, hombre, yo he visto, miren, yo hice el reglamento de festejos populares en Andalucía y mi principal preocupación era eliminar, eliminar aquellos espectáculos en la calle que podría suponer un daño cruento al animal que pudiera afectar a la sensibilidad de las personas. Y por eso yo me recuerdo una vez mi colega de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, que me preguntaba sobre el toro de la vega cuando nosotros estábamos haciendo el reglamento en Andalucía y le dije yo y fue en Cádiz, digo, yo esto en Andalucía sería difícilmente digerible, difícilmente digerible porque además ese tipo de elementos y con respeto muchísimo a la gente de Torre la Vega que lo sé que lo viven, pero creo que eso perjudica, le digo de verdad, perjudica la imagen global de la tauruma aquí en España. Y yo he estado fuera de España, una vez me acuerdo, en Bélgica y cuando veía una campaña que vi allí en contra de la fiesta de los toros en España de un grupo antitaurino, no era, no era la corrida de toros de San Isidro o la de Pamplona, era esto, este tipo de espectáculo. Entonces, lo quise utilizar pero no me lo malinterpreten porque lo quise poner en contrapunto a la iniciativa de Cataluña. Evitar causas de inconstitucionalidad, hombre, yo creo que salvaguardando lo que es el bloque de la constitucionalidad y salvaguardando lo que son las competencias del Estado, que las tiene, insisto, en materia de protección de la fiesta en su conjunto global, más allá del espectáculo taurino, y salvaguardando las competencias de las comunidades autónomas compartidas en materia de protección cultural y casi exclusiva en materia de la regulación del espectáculo, es viable y no creo que haya problemas de inconstitucionalidad. Ahora bien, es en otro foro, es en otro foro el que les he contado antes, en otro foro interadministrativo que ahora mismo está funcionando en el ministerio en el cual yo formo parte también en nombre de la Junta de Andalucía, donde se está viendo, se está estudiando bajo la presidencia del propio ministerio cómo se puede orientar la normativa exclusivamente de la regulación del espectáculo, estoy hablando de la ley taurina del año 91, a ver qué modificaciones podría tener esa ley para ordenar un poco ese tema. Pero no mezclemos porque son dos cosas distintas y esta ILP no va en esa línea. Vamos a ver, otra cosa es, no empecemos tampoco a dar quién tuvo la culpa primero. Esta ILP es origen de un hecho anterior. Ustedes lo han dicho, esta ILP es origen de la otra iniciativa que hubo en Cataluña en contra de la fiesta de los toros y ahora surge esta y mañana surgirá otra en contra. Pero, desgraciadamente, en España somos así, en España somos así. Siempre una cosa es reacción de la anterior. Otra cosa es lo que después en el futuro diga la Cámara tanto en esta ley como en los proyectos de ley que puedan aprobar las comunidades autónomas. Pero, bueno, aquí también nos movemos por sentimientos, desgraciadamente la gente se mueve por sentimientos de acción-reacción. Miren, nunca, nunca, nunca un antitaurino va a convencer a un aficionado de sus posturas ni un aficionado va a convencer a un antitaurino de la suya. Jamás, jamás, ni dentro del Parlamento ni fuera del Parlamento, porque es una realidad, porque es irreconciliable. A la señora Yuste, creo que fue, Yuste, el señor Yuste, ¿no? Señor Yuste, por la ley automáticamente. Yo sugiero, sugiero que sería más correcto de la otra manera, porque está previsto en la ley, pero tampoco digo que sea ilegal hacerlo automáticamente en una ley, pero creo que sería más correcto porque, además, es lo habitual en las iniciativas parlamentarias que yo he seguido en el Congreso de los Diputados en el Senado, pero bueno, creo que sería lo más correcto. Yo lo sugiero, pero no quiero decir que lo otro sea ilegal ni mucho menos. Insisto, yo no creo, no creo de verdad que sean tan ilusos quienes han redactado la ILP y, además, me merecen todo el respeto de que, con esta ILP aprobada tal y como está ahora mismo, mañana se devolvieran los toros a Cataluña. Yo creo que eso es una falacia. No lo van a devolver. Le guste más o le guste menos. Esa es la realidad. Esta ILP es un, perdónenme, discúlpenme la expresión, un insuflamiento moral de una reacción anterior para, hombre, valorar en su conjunto un fenómeno cultural que tiene muchísimas derivaciones, como ustedes han dicho, de tipo turístico, de tipo económico, de tipo cultural, artístico, de pintura, de cine, de teatro, etcétera, etcétera. Es mucho más allá de eso. ¿Pero que van a volver los toros a Cataluña? Pues yo creo que no, sinceramente se lo digo. Pero es que también, quizá, quizá, algunos defensores a ultranza del tema taurino, hay veces ya que se pasan de frenada porque en verdad, en verdad, lo que se prohibió en Cataluña fueron cuatro festejos en la Monumental de Barcelona. No nos equivoquemos. Cuatro festejos en la Monumental de Barcelona. Ya está. En Barcelona, en Cataluña, ya habían desaparecido la mayoría de las plazas de toros, por temas urbanísticos, por temas políticos, por lo que quiera que sea. Lo que pasa es que, evidentemente, la decisión de Cataluña afectó a los sentimientos de mucha gente y dolió a mucha gente. Pues claro que sí. Pues claro que sí. Igual que cuando a mí me pueden afectar otro tipo, no sé, cualquier ejemplo de tipo furbolístico, pues te duele, te afecta. Pero, oye, también es legítimo que la gente reaccione ante las cosas que le duelen o que le puedan afectar. El futuro de las competencias de las comunidades autónomas va a ir por otro lado. Va a ir por otro lado. Va a ir por cómo quede la legislación de la ley taurina del 91 y cuál sea la sentencia del Constitucional a raíz de lo de Cataluña. Ahí es donde va a estar la clave. Pero no creo que esté la clave en esta ILP que yo creo que, insisto, es un insuflamiento moral y yo creo que es adecuado, es legítimo y con algunos retoques puede salir adelante y debería salir adelante y, insisto, con el mayor apoyo parlamentario. Cuando yo proponía, propongo que en algunas partes de la ILP, en algunas, no en todas, pero sí en algunas, se modifique el concepto de fiesta de los toros por tauromaquia, en aquellas donde a lo que se está refiriendo la ILP es a un concepto más global, mucho más mayor que lo que es el espectáculo propiamente dicho. Lo que la señora Surroca decía, el pulso, hombre, a mí nunca me ha gustado este tipo de cuestiones porque no nos llevan a nada, ¿no? Porque Cataluña tiene su idiosincrasia, Andalucía la tiene, Madrid la tiene y Canarias la tiene. Y yo creo que tenemos que convivir todos de la mejor manera posible, pero obviamente el pulso se inicia no tanto con la última ley catalana, sino con la anterior, con la declaración de Barcelona como ciudad antitaurina que fue, insisto, la que en Andalucía, fíjense lo lejos que estamos, surgió la iniciativa en el Parlamento que por primera vez en un Parlamento autonómico no hubo ningún voto en contra a favor de la fiesta de los toros. ¿Cuál fue el origen? La declaración antitaurina de Barcelona. Estaba lejos, sí, pero dolía, dolía. Yo me acuerdo que estuve en el campo de Gibraltar esa fecha y la gente de las peñas taurinas del campo de Gibraltar se revolvían. Obviamente, estamos en un país, oye, que cualquier cosa que te pueda afectar a los sentimientos, y esto afecta a los sentimientos, pero bueno, tampoco hay que llevar las cosas a unos extremos, porque bueno, oye, tenemos que convivir insisto, hay otros problemas mucho más grandes que este, ¿no? Cuando hablábamos antes de las competencias del Estado, miren, en ese grupo de trabajo que tenemos en el Ministerio estamos viendo que hay una serie de áreas de competencias donde el Estado, que además son colaterales a la fiesta de los toros, donde el Estado tiene margen. Yo no digo que no tenga competencias el Estado, que sí que las tiene, quizás no estrictamente lo que es el espectáculo taurino, pero sí que las tiene, contratos, relaciones de la seguridad social de los toreros, condiciones médico-quirúrgicas de las plazas, incluso algunas cuestiones más, el mercado, la igualdad, la economía, que pueden avalar, pueden avalar ese cierto reapoderamiento de las competencias estatales, pero, ojo, con un equilibrio y con un rigor jurídico que evite o que pueda evitar algún recurso de inconstitucional legítimo también por parte de alguna comunidad autónoma que considere que se están soslayando sus competencias que tienen su propio Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía de Andalucía dice que Andalucía tiene competencias exclusivas en materia de espectáculos en general y de espectáculos taurinos en particular. Lo que se ha prohibido en Cataluña es el espectáculo taurino. No se ha prohibido la cabaña brava, ni se ha prohibido las fábricas de toreros, perdón, las fábricas de vestidos de torear, ni se ha prohibido las hués taurinas, que, por cierto, hay más hués taurinas en España que es hués deportiva. Lo leí el otro día en un comentario. Vamos a ver. Es que, como ustedes lo han dicho, es que el toro es algo más que un espectáculo taurino. Lo de los menores de edad. Hombre, yo creo que hay que separar un poco lo que es... Yo creo que a los menores de edad y yo he tenido y tengo hijas unas les gustan los toros y otras no, hay cosas muchísimas más graves que le pueden afectar más a un niño. que una corrida de toros en televisión o que una corrida de toros en directo. Yo he llevado a mi hija, por ejemplo, a la parte de Jerez a ver la crianza del toro bravo y me ha parecido algo maravilloso. Después, que el espectáculo, en algunas partes del espectáculo, no en todos, en algunas partes del espectáculo o en algunos espectáculos pueda... Bueno, yo no he visto nunca, no lo he visto, oye, yo he visto otras cosas mucho más graves, ¿no? El tema de los menores, el acceso a los menores, en Andalucía, por ejemplo, no hay ninguna restricción legal para que los jóvenes puedan entrar a las plazas de toros, pero bueno, pero si están bebiendo alcohol con 16 años, con 14 años en las plazas, ¿de qué estamos hablando? Hombre, que después haya que proteger, bueno, y Televisión Española limitó el horario y tal, bueno, yo lo respeto y tal, pero yo no.